Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Y la Unión Sindical de Arauca Uso denunció que se están presentando tramitadores para dar la carta de residencia en la Secretaría de Gobierno Municipal. Al parecer un concejal estaría involucrado en los tramitadores. La Unión Sindical Obrera Arauca Uso hizo una fuerte denuncia sobre la expedición de las cartas residentes en la Secretaría de Gobierno Municipal. Al parecer existiría un concejal de Arauca como tramitador. Tenemos un caso puntual que nos preocupa porque antes de que se generara la carta de residencia fuimos a la Secretaría de Gobierno y les pusimos que el personaje en cuestión no era del municipio. Esta persona primero obtuvo una carta de residente del barrio Unión. Tuvimos diálogos con personas de la Unión y efectivamente al hombre nos le despidió de nuevo la carta. El procedimiento pues que tenemos establecido en Cañolimón con apoyo de Occidental de Colombia es que si se detecta una carta de residente de una persona que no es del municipio, se espera que se venza la carta de residente, se le solicita de nuevo y la persona al no poder aportarla pues automáticamente Occidental solicita pues que esta persona sea retirada del campo y por ende pues se le dará la oportunidad a alguien del municipio. El presidente del sindicato de la Uso de Arauca manifestó que en la reunión con Occidental de Colombia, Otsi, esta persona adquirió la carta de residente por el barrio 7 de agosto. Cuando sustituimos la reunión con Occidental nos llevamos la sorpresa que esta persona había adquirido nuevamente una carta de residente pero no expedida por la junta del barrio Unión sino por la junta del barrio 7 de agosto y firmada pues por la secretaria de gobierno la doctora Lourdes. Nos preocupa mucho porque nosotros nos acercamos antes de que les pidieran esta carta, hablamos con algunos funcionarios de la secretaria de gobierno, les mostramos las pruebas de que esta persona estaba inscrita en el CISBEN de la ciudad de Barranca Bermeja, les comentamos que esta persona prácticamente presta sus turnos internos en el campo de Caricare y del mismo campo de Caricare sale directamente en un bus para la ciudad de Yopal y de ahí pues hace interconexión con su ciudad de origen, prácticamente no conoce Arauca. Según el líder sindical se desconoce quienes se estarían prestando para dar estas cartas de residentes en Arauca. No sabemos quién o quiénes se están prestando pues para que esta persona obtenga esta carta de residente, si bien es cierto también Carlos el decreto 075 del 2016 que en estos momentos pues la alcaldía municipal está tratando de corregir algunos vacíos pues que consideramos que existen, el deber ser no es ceñirnos a la rigurosidad de este y en la Secretaría de Gobierno pues me manifiesta que sí, efectivamente esta persona presentó el certificado electoral para las últimas elecciones, o sea la consulta de anticorrupción, ahí se ve claramente en el certificado que el hombre hizo la inscripción prácticamente un día antes de estas elecciones. El líder comunal indicó que los otros requisitos que presentó esta persona ante la OTSI demuestra que no vive en el departamento de Arauca. También es cierto pues que los otros requisitos claramente demuestran que esta persona no convive en nuestro municipio y por ende pues no se le debería entregar pues la carta de residente. En la Secretaría manifiestan pues que el decreto se basa en que el decreto pues permite que esta persona presente alguno de estos documentos y por ende se la entregaron y es muy difícil así, es muy difícil porque nosotros advertimos y consideramos que el deber ser era que la Secretaría de Gobierno pues no se ceñiera al documento presentado por esta persona aspirante a trabajar en Cañolimón sino que pues tuviera un poquito más de rigurosidad y viendo que era un caso puntual pues hombre que investigaran y se dieran de cuenta de que efectivamente los otros requisitos no cumplían y por ende no le entregaran la carta de residente. También existe una denuncia que los tramitadores estarían cobrando 500 mil pesos por carta de residente para las personas que van a ingresar a trabajar en las empresas petroleras. ¡Gracias!